Mi nombre es Alberto Espinosa, migrante mexicano. Yo llegué deportado a esta ciudad hace cuatro años. Y el motivo de la deportación, pues, estuve yo trabajando, llegó migraciones, me sacaron donde estaba trabajando. Me estuvo yendo bien en un momento, ganaba mis buenos dólares, tenía mis carros allá en el estado de mi. De Minnesota me fui hasta arriba, quería progresar y sí estuve progresando, estuve haciendo algo. Pero, pues, desgraciadamente sucedió esto y me iba bien, comía bien y todo. Y al regreso, pues, para acá, que he sido abusado de la policía municipal de Tijuana, porque se quieren aprovechar cuando uno trae mochilas o porque trae uno dinero dentro de las mochilas. Les hacen de perdedizos las cosas porque uno a veces trae los documentos dentro de las mochilas. Y yo quisiera que llegara esto con el presidente de esta ciudad de Tijuana o con Peña Nieto, pues, quisiera que llegara esto. Yo, pues, he sido un trato injustamente que ahora, peor, no puedo ni estar ni parado ni en el semáforo porque ya me quieren detener. Porque estoy esperando a que pasen los carros y me hacen puras preguntas tontas, me hacen que estoy aquí parado y que ahora, peor, no puedo estar parado ni en un semáforo porque ya me quieren llevar detenido. Cuando voy pasando, me encuentro con la patrulla y se pare y me pregunta todo eso, como si fuera un niño de cinco años. Entonces, pues, algo, pues, no terrible porque comida, pues, hasta la fecha no me ha faltado, ¿verdad? No, pero sobre todo, todo, este, un buen trabajo. Que también, pues, por la culpa de la policía he ido a trabajar, este, por, muy temprano por las mañanas y me los encuentro y les digo que voy a trabajar y no te creen. Ellos nomás te dicen súbete a la patrulla y no quieren saber nada. Ellos, ellos nomás te suben al otro día que se quiere uno presentar a trabajar, que me dice el patrón, pues, que ya no hay lugar para mí. Yo les he dicho que me detuvo la policía injustamente, que porque iba a trabajar temprano y ellos no creen eso. Porque uno les platica que va a trabajar uno, los oficiales, pues, no, no te creen ellos nomás, quieren completar el viaje. ¿Para qué nos andamos con tantos rodeos? Por ejemplo, cuando estoy hablando con los oficiales y que les digo que voy a trabajar, que estoy defendiendo mis derechos, todavía me golpean. Me golpean, la otra vez me pegaron una patada en la costilla, en el ojo, en el pómulo izquierdo del ojo, me lo pusieron morado, me llevaron allá con el juez. Y, pues, todos los problemas esos, pues, nadie hace nada. Luego esa delegación de las fuerzas especiales es una delegación muy corrupta. Mucho policía corrupto y nomás tienen dinero y dinero y dinero y lo dejan ir a uno con eso. Gracias. 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 Gracias.